Hable, senador Mayas. Si el senador suyo dijo mal, dijo para una votación, yo le dije moción de orden como establece el reglamento, usted decidió cambiarla porque sí, pero no es así. Él se equivocó en la propuesta, pero no importa, está bien. Vamos a hacer lo que dice el director técnico del equipo de usted, el senador Romero, que nadie le pide tanto, pero que haga sus interpretaciones. Entonces vamos a aclarar el sentido del voto. Los que votan por la votación de Atauche quieren el aplazamiento y votan afirmativamente. Los que votan negativamente votan para que se trate en este momento el DNU o ahora, o sea, votan en rojo la moción de Atauche. ¿Queda claro el sentido del voto? Bueno, nosotros los que queremos que se trate votamos negativamente, rojo. Queremos que permanezca. Pero le aclaro una cosa, Presidenta, tenga en cuenta que un DP para modificar tiene que tener mayorías especiales. Le aclaro eso para la consignación del voto. Está, gracias.